Bueno, ayer habíamos comentado lo que pasó y le habíamos mostrado. Lo que pasó en Buenos Aires con esta decisión de Rodríguez Larreta de modificar o de cambiar o de llevar adelante un sistema distinto de votación. Y Juan Manuel explicaba hace unos días atrás por qué Larreta había tomado esta decisión. Diferentes encuestas y estudios dicen que Jorge Macri no es el candidato que logre que el PRO retenga la jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí lo es el senador Lustó, radical, hombre del Cótino, Siglia. Y esto es lo que está haciendo Rodríguez Larreta para evitar perder el distrito más importante de la República Argentina. Entonces, Larreta tiene un concepto de que, juntos por el cambio, es superior al PRO. Y sus socios mayoritarios, que es el radicalismo, necesitan tener una cuota de poder. Y el radicalismo siempre, en muchas oportunidades, ha gobernado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, esta decisión es lo que ha generado un sisma en el PRO a nivel nacional. Los radicales, por supuesto, se han quedado calladitos porque se las están dejando en bandeja. Pero, ¿qué pasó en la provincia de San Juan? En las últimas horas, la vicepresidenta, concejal, Verónica Benedetto, la doctora Benedetto, colócame esa placa, la doctora Benedetto, ha hecho declaraciones en contraria a lo que ha planteado Enzo Cornejo. Con matices distintos, Benedetto, abrazada a Patricia Bullrich, Bullrich, que está dentro del círculo del PRO, perdón, de Mauricio Macri, expresidenta del PRO, y Enzo Cornejo, abrazado con Rodríguez Larreta. Es decir que la grieta también se viene a la provincia de San Juan. Y ojo que ya tuvo una repercusión en la provincia de Mendoza con lo que ha dicho Demarchi. Y anoche nos confirmaban con Juan Manuel que Demarchi cerró con Javier Milei. Y en la provincia de Mendoza va a ser el candidato de Javier Milei. La intervención del PRO en la provincia de Mendoza determinó que Demarchi y el vicepresidente del PRO de Mendoza decidieran dar un paso y cerraron con Javier Milei. Y por estas horas las conversaciones entre Patricia Bullrich y Javier Milei son más intensas. Porque esto es una crisis, una verdadera crisis que tiene el principal frente opositor al gobierno de la provincia de San Juan, perdón, en el gobierno nacional. Aquí por los tiempos y por las elecciones que son ya prácticamente dentro de un mes, no va a pasar eso. Pero no obstante, las opiniones de Benedetto son completamente distintas a las que ha hecho Enzo Cornejo, el presidente del partido y diputado provincial. Esa crisis ha llevado y estas repercusiones han hecho que la Unión Cívica Radical realmente se quede callado, no opine, no diga nada. No vaya a ser que Rodríguez Larreta, de marcha atrás, le quite la posibilidad de ser candidato a Lustó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los radicales puedan volver a gobernar el distrito más importante de la República Argentina. Y Lustó es un hombre de quien muchas veces se lo consideró un verdadero monje negro de la política argentina como es Escóstino Siglia, ministro del interior en el gobierno de De la Rúa y también fue funcionario, muy joven, en el gobierno de Alfonsín, la famosa coordinadora. Algunos que pintan canas como yo se acordarán quién era la coordinadora, lo que es hoy la cámpora. Más allá que los radicales no les guste esta comparación, pero la coordinadora de Alfonsín, un sector de izquierda, que después se hicieron empresarios y muy rico, por cierto, es hoy lo que es la cámpora de Cristina, salvando las distancias y los radicales se creerán más intelectuales que los de la cámpora. Pero ese sector de la famosa coordinadora donde estaba Jesús Rodríguez, donde estaba el Cotino Siglia, donde estaba Leopoldo Moró y acá en la provincia de San Juan algunos incipientes, dirigentes radicales que quisieron parecerse a esa coordinadora de fuerte contenido ideológico de izquierda, hoy son, algunos creo que son bueno, pseudo periodistas, devenidos, columnistas, no sé, se ubican por ahí en alguna cosa de esas, pero fueron un fracaso en aquella época, el mismo fracaso que le quieren endilgar a la cámpora. Son personajes oscuros, ¿sí? de la política argentina, que no le hacen bien y no le hicieron bien a ningún gobierno. En el tiempo no fueron nada y no son nada. Pero independientemente de eso, es esto lo que está mostrando el PRO. O unidos, perdón, Juntos por el Cambio. A nivel nacional se llama Juntos por el Cambio en la provincia de San Juan Unidos por San Juan. Pero esta es la situación que hoy tiene el PRO. ¿Sí? Así que, pero bueno, nos seguimos charlando en la mesa. Acompáñenme. Acompáñenme. Gracias.